La palabra a María Pía López, que es integrante del colectivo Ni Una Menos. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a la comisión, estoy muy contenta de estar en esta mesa. Pensaba dos cosas en principio, que es... Recordé dos frases, que me permiten pensar cómo al azar la cuestión de la memoria con nuestras luchas en el presente. Son luchas por la memoria, pero también luchas con nuevos acontecimientos y nuevas situaciones de injusticia. La primera que recuerdo es un ensayista argentino que decía cuando no somos capaces de pensar las injusticias del pasado, y él se refería ahí a la guerra contra el indio, a las campañas de exterminio, cuando no somos capaces de pensar las injusticias del pasado, no podemos comprender las injusticias del presente. No hay posibilidad de que seamos ciegos hacia atrás y atentos en el presente. Queda como hecho traumático, como silencio, como imposibilidad. Cuando Gustavo decía por qué hacer ejercicios de memoria, por qué recordar, es también porque es una condición política para poder seguir siendo sujetos activos. No podríamos serlo sin estar pensando en eso que fue interrumpido, en eso que fue crueltamente atacado, que fue en la historia de las insurgencias en Argentina y fundamentalmente expresadas en el terrorismo de Estado y el poder concentracionario. La otra idea que recordaba cuando escuchaba a Gustavo y ahora a Carlos, y fundamentalmente a Nora, es una idea de otro ensayista, un ensayista peruano, que él decía, solo podemos comprender al pasado si lo imaginamos, pero eso implica imaginar el futuro. Es decir, nunca hay reposición de los hechos como ocurrieron, sino que hay una voluntad de abrirlos permanentemente, ponerlos en juego en nuevas condiciones, generar nuevas instancias de combate, articulación, reflexión y diálogos que nos posibilitan esa memoria viva. Entonces, cada vez que hablamos de memoria, no hablamos de algo que puede ser ritualizado y cristalizado, ni siquiera lo diría en términos de un deber, sino pensándolo más como la condición que nos permite abrir el futuro, que nos permite no habitar un presente cerrado sobre sí mismo, con las condiciones de opresión, de explotación y de dominio que lo atraviesan. Y en ese sentido quería recuperar para pensar la vinculación del modo en que recordamos y lo sucedido en los campos de concentraciones, eso que hoy organizan las memorias más fundamentales y las éticas más fundamentales de este país. Porque si hay un lugar ético que nos permite llamar a esto todavía una nación, es la memoria, en los modos que construimos, socialmente la memoria de los desaparecidos y desaparecidas. Creo que no hay otra cosa que funde a este país como un lugar vivible. Todo lo demás lo hace vivible. Lo que lo hace vivible es que hace 40 años que rondan la Plaza de Mayo de las Madres y que durante esos 40 años creció, se multiplicó, proliferó una cantidad de ejercicios y formas y repertorio de acciones de memoria. Eso nos permite seguir viviendo en esta sociedad con todo lo otro que nos impediría decirnos argentinos. Si me digo argentinos es por eso, no por ningún otro azar. Bueno, les decía, ¿cómo vinculen? Porque eso me parece que está estrictamente vinculado a las luchas contemporáneas del feminismo en la Argentina y fundamentalmente ese feminismo que tomó las calles y se fue recreando y construyendo activamente como un sujeto multitudinario entre el 3 de junio del 2015 y, para poner una fecha más reciente, el 8 de marzo de 2018 con el paro internacional de mujeres. ¿Cómo pensar esos dos planos al mismo tiempo? Está por salir un libro muy interesante que compilaron Gerardo Joel y Alejandra Filiola, que se llama Memorias en Tensión, sobre el silencio y la violencia de género. Y digo que es interesante porque van hacia un punto que no estaba tematizado del todo en los modos en que reconstruimos la memoria, que es el tema de la violencia sexual y la violencia de género al interior de los campos de concentración. Cuando ese tema había aparecido, y había aparecido incluso la literatura, la literatura de ficción, se había constituido una figura muy dañina, diría en términos de pensar, desde el movimiento social, que era la figura de la mujer traidora que aceptaba, se rendía sexualmente ante el verdún. Esa figura es una figura tremenda, está en la literatura argentina, habita el imaginario, habita discursos militantes, y aparece, decía que este libro es interesante porque se pregunta dos cosas. Primero, ¿por qué fue tan difícil en los juicios hablar de violencia sexual? ¿Por qué cuando empezaban a declarar las compañeras que habían sido detenidas y desaparecidas, ese tema no era registrado por los fiscales y los jueces? No aparecía como un tema y se disolvía dentro de la otra cuestión que eran las evicias, las torturas y la crueldad, en términos más generales, que atravesaron todos los compañeros y compañeras detenidas y desaparecidas, no aparecía. Y por otro lado, aparecía una cuestión que era la sospecha sobre la posibilidad de consentimiento. Biria Lewin, de teoría de desaparecida, dice algo muy poderoso, me parece, dice, en el campo de concentración, cuando alguien dice no, es no, pero cuando alguien dice sí, es no, porque no hay condiciones para que ese no tenga una fuerza real de negativa. Entonces, cuando se dice sí, también ese sí es absolutamente condicionado a una situación de opresión donde no hay libertad alguna para esa decisión. Bueno, ese enlace entre la violencia política, la crueldad del terrorismo de Estado, la normalización, digamos, el ataque contra cuerpos, subjetividades, militantes, militantes rebeldes, que por ser rebeldes, insurgentes y activistas políticas, rompían con los moldes que estaban asignados también por su condición de mujer. Es decir, las mujeres que eran militantes también eran castigadas por ser mujeres que se habían desviado del destino que estaba previsto para las mujeres a lo largo de la historia, estar en sus casas, ser buenas madres, amas de casa. Ese disciplinamiento para nosotras es un disciplinamiento que es necesario volver a interrogar. Cuando digo a nosotras, digo para el colectivo ni una menos. Es decir, hasta qué punto la dictadura pone en juego también la idea de la familia como célula básica de la sociedad a la que hay que defender. Y que eso se defiende también con el ejercicio de la violencia específica sobre el cuerpo de las mujeres detenidas desaparecidas. Hace poco declaró en el juicio por la desaparición y asesinato de su madre, Marta Taguada, su madre, declaró Marta Dillon, una compañera nuestra. Y Marta cuando declaró, constituimos una idea para acompañar esa declaración que era declararnos hijas de sus rebeldías. Es decir, todas somos hijas de sus rebeldías. Para el 24 de marzo complejizamos esa frase y dijimos somos hijas y nietas de sus rebeldías para constituir el lazo también con las personas que construyeron la mejor genealogía posible. Y la construyeron porque dijeron que toda familia es política. Y eso me parece que es fundamental en la historia de los derechos humanos en Argentina. Porque las madres socializaron la maternidad y ese es un acontecimiento. Y en el último tiempo apareció otro hecho que a mí me parece fundamental. Empezaron a aparecer ex hijas e hijos de genocidas a decir que no querían ser y renunciaban a la filiación de ser hijas o hijos de esos hombres que habían sido parte del terrorismo y agentes del terrorismo de Estado. Con lo cual esa desafiliación me parece un acontecimiento político porque viene a decir que la familia no es un hecho biológico, no es una cuestión de sangresa, es también una decisión política y la elegimos y la decidimos y la rearmamos con y contra la biología como ocurre con las compañeras y compañeros que hoy se están renunciando a esas filiaciones. Digo, que esto es clave y es clave para el feminismo contemporáneo porque es un feminismo que todo el tiempo está deconstruyendo políticamente los cuerpos. No diciendo que los cuerpos no determinan todo y no pueden impedir ningún atravesamiento como condena fatal, ¿no? Podemos tener libertades frente a eso. Y al mismo tiempo leer que lo que estamos tratando de hacer es una construcción política desde los cuerpos, es decir, una construcción política desde la materialidad, desde la afirmación del mundo sensible, desde los afectos, desde la condición que nos permite reencontrarnos permanentemente. Digo, todo eso no sería posible, digo, no sería posible si no hubiera ocurrido también algo del orden del acontecimiento para este feminismo contemporáneo, que es haber podido torcer la cuestión del trato de la violencia de género, que no fuera inscrita esa violencia de género contemporánea en la secuencia de los problemas de seguridad, sino reinscribirla en la cuestión de los derechos humanos. Porque eso podría haber pasado. Ustedes recuerdan que cuando comenzó la primera movilización, en julio de 2015, años antes había sido la movilización de Bloomberg. Podría haber sido un conjunto de mujeres gasteadas que dijeran, bueno, queremos más seguridad, más cárceles, más penas, más fiscales, queremos todo eso. El movimiento de mujeres argentinas no dijo eso. Dijo el feminicidio es una cuestión de derechos humanos. Y como cuestión de derechos humanos no puede ser resuelta en términos punitivos, sino que tiene que ser resuelta en términos de la interrogación por cómo construimos una sociedad más fusta. Esa a mí me parece que es la fidelidad a ese acontecimiento es fundamental para nuestro colectivo. Todo el tiempo intenta torcerse, ¿no? Cuando fue el asesinato, recuerdan, de Micaela García, rápidamente el Parlamento cambió la ley de ejecución de las penas para endurecerles y pedir salidas transitorias, con lo cual perjudican a la cantidad de mujeres que están presas por delitos de narcotráfico y en realidad son el escalón más bajo de una economía ilegal. Se transportan, les quitan derechos a esas mujeres en nombre de cuidar, atender las demandas del movimiento de mujeres, por eso todos los denunciados y todas las acciones y todos los esfuerzos que hacemos siempre son para evitar ser, evitar esa traducción que es una traducción conservadora. Y esa traducción conservadora reaccionaria, digamos, es fundamentalmente una conservación que tiende a decir que hay cuerpos que merecen ser cuidados o vidas que merecen ser cuidadas y vidas que no merecen ser cuidadas, vidas que son desechables, ¿no? Cuando el sistema de las cárceles nos viene a decir esto, no para las presas y presas comunes, nos viene a decir que esas vidas pueden ser relativamente desechadas. Cuando Nora cerró el acto del 8 de marzo del 2018, dijo una frase extraordinaria, que no me canso de repetir entre todas, pero dijo una genial, dijo, aquí no sobra nadie. Esa es una frase fundamental, aquí no sobra nadie. Nosotros solemos decir todos los cuerpos cuentan. Yo digo que esas son las frases políticas para mí más fundamentales, porque estamos ante un régimen de producción económica y social y con una regulación política, con un modo de la gobernabilidad, para el cual, para ese régimen de acumulación sobran muchas vidas. Para ese régimen de acumulación muchas vidas son desechables. Para ese régimen de acumulación no cuentan todos los cuerpos, ¿no? No cuentan. Pueden ser, no cuentan los cuerpos de los militantes, no cuentan los cuerpos de los chicos de los barrios populares, no cuentan los cuerpos de las chicas que son asesinadas, no cuentan. No hay razones de clase. No cuentan los cuerpos de las personas que defienden las tierras, sus tierras en el sur de la Argentina. Digo, todos los temas que se van a hablar esta vez tienen que ver con esa producción sistemática de vidas de desecho. En ese sentido, me parece, cuando decíamos que la memoria es fundamental para activar la percepción ante la injusticia del presente, solo sabiendo, teniendo presente, como fueron supliciados, como fueron perseguidos y como fueron asesinados nuestras compañeras y compañeros en la década del 70, solo teniendo esa memoria, podemos tener la sensibilidad para saber y decir, cada vez que necesitamos decirlo, que acá no sobra nadie, que acá todos los cuerpos cuentan. Muchas gracias. Gracias.